¿Por qué no tiene, por qué le falta la marihuana que fuma? En la mesa y en la feria, todo el mundo ya lo sabe Los que llegan al gobierno, ¿por qué se puede comprar? El Partido Comunista ya no queda casi nada Ahora todos van buscando cómo hacerse millonadas La cucaracha La cucaracha La cucaracha La cucaracha La que ya no puede caminar ¿Por qué no tiene, por qué le falta la marihuana que fuma? La cucaracha 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 Golpea tu puerta, caminando entre gente muerta Humo de atmósfera cubierta, de cuerpos que agonizan en la brisa Dina vida incierta, esa cucaracha que te echa mala racha Que vaya donde vaya y que no mata desmacha Su gacha, trompada por varias cabezas No importa lo que piensan, hasta cito nada le interesa Su brisa, su rifle, en busca de Pancho Villa Y el pecho sentado en su silla, cargado de pechos a costillas Él no sembró sevillas, te puso de rodillas Dominando el terreno de toda la puta villa Y aquí villas a familias enteras Te desesperas, te alteras y esperas una muerte muy certera Una muerte muy certera ¡Gracias! 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 Gracias.